oración a santa viviana contra el alcoholismo dios todopoderoso y eterno que concediste a santa viviana la fe necesaria para derramar su sangre por ti la caridad auténtica para dar amor y cristiana sepultura a los más necesitados el valor y la resignación cristiana para convivir y socorrer a los enfermos mentales y el sacrificio y la humildad precisa para soportar violencia humillaciones vejaciones y los más duros tormentos concédenos la ayuda precisa para solventar los abusos y dificultades por las que pasamos y que tanto nos humillan y nos oprimen y el valor y la fuerza necesaria para enfrentarnos a ellos con valentía y determinación en estos momentos adversos socorrenos te suplicamos concédenos el favor de remediar nuestros problemas muy especialmente nuestro problema de alcoholismo y haz que ayudados por la intercesión de vuestra amada sierva santa viviana virgen y mártir soportemos por tu amor nuestras dificultades y con valentía caminemos hacia ti que eres la fuente de toda vida y nuestra gran esperanza para alcanzar como ella la eterna bienaventuranza por nuestro señor jesucristo tu hijo amén gracias por ver el video